Vamos a bailar Hasta la luna Voy a decirte mil palabras de amor Y acariciar todo tu ser Bilar mi rojo al pesar de tu ser Pero en la gloria que soñé Nada puesta, no hay que esperar Y empezar a amar que de amar Yo quiero oír el corazón cantar De placer, placer de amar Voy a entregarte más que un ser Y voy a hacerte mucho más mujer La luna llena vamos a ver Y cuando estará Ahí va agarrando más o menos calor la cosa Quedamos que va a ser hasta que amanezca Quiere aguantarse a las seis de la mañana Quiero que se escuchen todo y damos este grito Y grité Y nosotros seguimos bailando y bailando y bailando Hasta la luna del ser ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Estrella los dos bailes Para bailar es la mejor Me gusta bailar con la planta Te pone alegría y sabor Te gusta decirte de gantes Te encanta llamar a atención Te gusta bailar, que rarita Con banda la baila mejor A mí me falta, me falta corta Me gusta lejos, la mala de pijera Con su sombrero, con botas, con cualquiera Bailando es primera en el sella de baile secreto Con su sombrero, con botas, con cualquiera Bailando es primera en el sella de baile secreto ¡Sí, señor! ¡Ey! ¡Pasta que abonezca la fiesta! Bailando es primera en el sella de baile secreto Si tú quieres ir a paz cambiada Ven conmigo te voy a invitar Con la banda sí, vamos a gozar Es un ritmo que nos lo da Que a gozar, te libras Con la banda sí, te divertirás Vamos a bailar con alegría sí El ritmo que nos hace a permitir Al bailar, vamos a bailar con alegría sí El ritmo que nos hace a permitir Al bailar, al bailar Al bailar Son, 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 son Son, son, son